¡Suscríbete! Pues ayer fui yo a encenderle a Teresa y se lo rastrillaba y se le caía la cabeza Pues también me dio mucha pena con Raquel que me pidió favorito pa' prender su cigarrillo Y le dije yo, ¿cómo no mi amor? Espere un momentico pa' que vea se lo rastrillo Se lo rastrillaba y no prendía Su fórforo no sirve, decía la negra mía Se lo rastrillaba y nada y nada Y mi fórforito con la cabeza agachada Se lo rastrillaba y no prendía Su fórforo no sirve, decía la negra mía Se lo rastrillaba y nada y nada Y mi fórforito con la cabeza agachada Debe de estar mojado el rastrilladero Le dije yo a Raquel, vaya tráigame una piedra Ay, pero eso sí, una piedra bien buena Pa' rastrillar mi fósforo y poderle dar candela Ella me dijo, camine pa' soldar Que allá sobran las piedras pa' que su fósforo prenda Ya salió a Ruy y yo, mi fósforo prendió Y ella queda contenta porque le sobró candela Y se lo rastrillaba y no prendía Tu fósforo no sirve, decía la negra mía Se lo rastrillaba y nada y nada Y mi fósforito con la cabeza agachada Se lo rastrillaba y no prendía Tu fósforo no sirve, decía la negra mía Se lo rastrillaba y nada y nada Y mi fósforito con la cabeza agachada Se lo rastrillaba y no prendía Tu fósforo no sirve, decía la negra mía Se lo rastrillaba y nada y nada Y mi fósforito con la cabeza agachada Se lo rastrillaba y no prendía Tu fósforo no sirve, decía la negra mía Se lo rastrillaba y nada y nada Y mi fósforito con la cabeza agachada Y mi fósforo no sirve, decía la negra mía